Como yo les mencionaba, nuestro dirigente municipal de allá en Pachuca y miembro del Comité Estatal, el ingeniero Andrés Pérez. Para nosotros, esta actitud de un gobierno, pues significa una actitud represiva, una actitud fascista, en donde no se tolera la mínima expresión de protesta, la mínima expresión de exigencia, de solicitud de las demandas de la gente más humilde. El estado de Hidalgo es uno de los estados más pobres del país, en donde cuatro de cada diez mexicanos no tienen drenaje, donde dos de cada diez habitantes de Hidalgo no tienen agua potable, donde faltan muchos caminos, más del 50% de la población está en situación de pobreza, e inclusive se habla de que medio millón de habitantes de Hidalgo están en extrema pobreza.